La gran familia Pangía, ¿qué desea en Navidad? Celebrar, disfrutar, estar con amigos, compartir, dar amor, estar en familia, celebrar al niño Dios, fiesta, viajar, feliz año nuevo, llamar a mi familia al exterior, hacer programas navideños, prosperidad, la familia es Pangía, estar en armonía, rumbear, fiestón, paz, bandejamón, y mucha esperanza, y esto lo desea la gran familia Pangía. ¡Gracias!